Estamos en el barrio de La Huaca, es el barrio emblemático de Veracruz. Tenemos 300 años de existir y están ustedes ante las casas de teja marselleza y madera de pinotea. Esto no está hecho para que viviera la gente, está hecho para bodegas, para cuando se construyó principalmente el tendido de vía del ferrocarril y la ampliación del muelle del puerto artificial en la época de Pearson, por instrucciones de Porfirio Díaz. Aunque ya había un caserío, porque tenemos la primera iglesia del Cristo que tiene de 1600 data y tenemos muchísima historia que hemos aportado con el trabajo a los muelles, con el trabajo al ferrocarril, con el trabajo dentro de la muralla, la bandera, los enterradores, todos aquellos constructores, toda la gente que se dedicaba principalmente a llevar su trabajo diario y su granito de arena para hacer la grandeza de dentro de la muralla. Somos un pueblo de extramuros, somos de la fusión de muchas razas. Amalgamamos la negritud con la fuerza que tiene el indígena nato de la cuenca del Papaluapan, de los arribeños. O sea, aquí se fusionaron una raza que no nada más es la negritud, también fueron los españoles, los franceses, los ingleses, los coreanos, los chinos, los libaneses, una serie de entidades que vinieron por medio, obviamente, de las embarcaciones y que vinieron para quedarse en el barrio de La Huaca. Somos los, bueno, aquí llegaron los cubanos y nos trajeron el danzón. Y aquí ya bailábamos el son montuno, el huahuancó, la huaracha, los bailes del chuchumbé, los bailes de la jarana, los bailes del fandango, el huapango. En fin, somos una serie de elementos histórico, arquitectónicos, culturales, pero tenemos lo mejor, el valor y los valores de la mujer trabajadora y del hombre trabajador extramuros aquí en el puerto de Veracruz. ¡Gracias!